Es un gran honor para mí, en representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dar una cordial bienvenida a los respetables candidatas y candidatos a la primera magistratura del Estado de Michoacán. A esta su casa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuna de héroes, crisol de pensadores y la primera universidad pública autónoma de México y de toda la América Latina. Con la organización de este foro, dejamos constancia de nuestro interés y compromiso para trabajar incansablemente con todos los sectores de la sociedad a fin de contribuir a la consolidación de la cultura democrática y al fortalecimiento del respeto a la ley, la justicia, la libertad, la corresponsabilidad y la solidaridad en Michoacán de conformidad con los valores del nicolaicismo que sustentan los principios y convicciones de esta casa de estudios. Reiteramos que la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo respeta plenamente los derechos políticos individuales de sus académicos, trabajadores administrativos y estudiantes, pero como institución es imparcial en el ámbito político electoral. En este contexto, este evento tiene un significado muy relevante, ya que nos permite a los nicolaitas dejar públicamente constancia de cara a la sociedad michoacana y en un marco de apertura, equidad, pluralidad y transparencia del respeto que nuestra casa de estudios profesa a todos los partidos políticos. Desde el gobierno del estado percibo ahora un pendiente que tienen los chicos, la inseguridad al entrar a este lugar y la inseguridad que hay alrededor de la casa, de la base de esta sede. Los chicos al venir de distintos lugares son asaltados y a veces se quedan sin comer, sin sus materiales para estudiar, sin su teléfono que es vital. Así que desde el gobierno del estado me aseguraré de tener seguridad alrededor de la universidad y nos coordinaremos para que podamos estar en comunicación adentro y afuera y que los chicos puedan vivir en un ambiente de seguridad, de iluminar los alrededores de esta sede y de las sedes en el interior del estado. Me comprometo también a apoyar la gestión de un fondo de pensiones, este que desapareció y que tenemos que recuperar ante el gobierno federal, estatal, la universidad michoacana, los trabajadores académicos y administrativos para darle viabilidad en el futuro a la presión de pensiones y jubilaciones que tiene la universidad michoacana. Alrededor de la universidad y con apoyos promoveremos que los estudiantes puedan participar en la movilidad. Es importante que los chicos puedan volver, andar en la bicicleta, acercarse a que con el sistema de transporte podamos fomentar la movilidad de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria. La universidad michoacana no puede seguir recibiendo, cuando tiene estos niveles de calidad y de presencia y de participación en la educación de los jóvenes, no puede seguir recibiendo 35 mil pesos por alumno, mientras en promedio en el país las universidades reciben 55 mil pesos por estudiante. Hay otras que reciben más, incluso llegan a los 100 mil pesos por estudiante. La michoacana no puede seguir siendo discriminada. En el gobierno que yo voy a encabezar, la universidad michoacana va a jugar un papel fundamental en la transformación de nuestro Estado. Todos los servicios que requiera contratar el gobierno, las investigaciones, los trabajos de innovación, el apoyo en el desarrollo tecnológico y todas las áreas del conocimiento y del saber, las voy a hacer con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y compromiso con ustedes y con los jóvenes universitarios para mantener la gratuidad de la educación superior. Es un compromiso que asumí, se lo ofrecí al señor rector y estoy listo para que el recurso que se requiere sea aterrizado en la universidad para mantener la gratuidad de la educación. Ese es un compromiso que asumo con ustedes. Dos, quiero asumir el compromiso de que en los seis años de mi gobierno, junto con la universidad ampliemos el 100% la cobertura de educación superior. Esta no es la Universidad de Hidalgo, Morelos. Esta no es la Universidad de Melchor Ocampo. La universidad está hundida en una crisis múltiple, producto de la ofensiva rencorosa de la derecha política en el gobierno y en el mando de la rectoría. Los problemas económicos y de subsidio de nuestra universidad sí tienen arreglo, tanto mediante las economías en los recursos estatales como mediante las gestiones especiales con todos los actores universitarios acompañadas por el gobernador o gobernadora del Estado para conseguir un incremento sustancial en la inversión por estudiante, por lo menos al nivel del lugar que ocupamos en el rango de calidad nacional. Propongo, y así lo haremos desde el ciclo escolar próximo, el pago de un salario universal a los estudiantes de educación superior de las escuelas y facultades de nuestra universidad. Por un monto de 2.500 pesos. ¿Cómo? Yo sí digo cómo. Esta sería una inversión por un monto de 2.100 millones de pesos anuales, una de cuyas fuentes será la honestidad y el combate a la corrupción, la austeridad del gobierno y la eficiencia en su desempeño. Miles de jóvenes que buscan una oportunidad para estudiar en las licenciaturas que ofrece la Universidad Michoacana son rechazados año con año y otros tantos no pueden acceder a otros espacios educativos. ¿Y a qué se debe esto? Fundamentalmente a los manejos irregulares de pasadas administraciones. Por ello, el tema de la corrupción se debe de atacar a fondo. El presupuesto generado para la Universidad Michoacana debe ser revisado de forma ampliada. Quien lo otorga, quien lo recibe y quien lo ejerce para que a su vez se vea reflejado en la infraestructura, en la capacitación constante de profesores y en la educación de calidad que se brinda. Apoyaremos a las instituciones y a esta en particular en el sistema educativo relevante y líder para que se realice, como ya lo dije, un sistema de presupuestación de base cero que resuelva de manera definitiva esta problemática financiera y que le dé sustento y crecimiento futuro. En cada escuela y facultad se deben garantizar que dentro del presupuesto anal que se genera para la universidad, se contemple la modernización del equipo de trabajo en las diversas licenciaturas que se expandan. Se debe, pues, lograr la acreditación de todos y cada uno de los programas educativos de licenciatura. Primero, promover la vinculación del sistema educativo a las necesidades específicas del sector productivo en el Estado será prioridad de mi gobierno. Hemos identificado que uno de nuestros grandes retos es la vinculación universidad, gobierno, sociedad, sector empresarial, tal y como lo plantea este foro. Se trata de un tema que necesariamente tenemos que detonar con mucha mayor fuerza para impulsar el desarrollo de Michoacán. Michoacán ocupa el primer lugar en producción agrícola nacional y ocupa el tercer lugar en el PIB primario, también a nivel nacional. Pero ocupamos el lugar 16 en el PIB agroindustrial, un gran campo de acción para desarrollar el concepto de clúster agroalimentarios que nos permita la innovación, la transmisión de ideas y tecnologías, accesos a mercados, insumos y servicios especializados. Junto a ello, será conveniente estructurar consejos consultivos regionales y redes. Estamos convencidos que la expansión del sector primario habrá de generar un efecto carambola en los otros sectores. Un segundo lado de la pirámide tiene que ver con el impulso a asociaciones público-privadas. En muchos temas se trata de detectar con universitarios y miembros de las instituciones de educación superior áreas de oportunidad, esquemas viables en temas culturales, de turismo, de economía, de salud y muchos más. Tanta innovación como seamos capaces de ser creativos. El otro lado de la pirámide es la conformación de un banco de proyectos de amplio espectro. Un banco en donde se trabajen las ideas fundamentales que nos permitan gestionar y concursar por recursos adicionales en materia de infraestructura, desarrollo urbano, pero también de turismo. El grupo intelectual de la sociedad como única posibilidad de alejarlo de su miseria. Que sólo de esta manera podría encontrar mejor trabajo, mejor desarrollo para su familia. Que el hombre sencillo, la mujer sencilla, sólo querían trabajar y en eso transcurría su vida. Formar una familia, verla crecer y dejar que transcurriera la vida. Simple, ¿verdad? Pero esa simpleza nos lleva a una consideración de que la condición esencial y definitiva de la vida humana es la producción de bienes materiales necesarios para asegurar su existencia material y la reproducción de su especie. La innovación y el desarrollo tecnológico, la transferencia de tecnología, la tecnología del espacio, la tecnología de la guerra hasta llegar a sus formas oficiales conocidas como marcas y patentes. Sólo de esta manera puede reconstruirse el tejido social y reconstruir la planta productiva, no sólo de Michoacán, sino de toda la república. Agradezco la presencia de las candidatas y candidatos en este foro Nicolaita. Es un foro donde han prevalecido los valores que anhelamos todos los michoacanos. La apertura, la inclusión, el respeto ha sido propositivo también y ya ha sido creo que digno de tenerlo en cuenta porque hemos escuchado diferentes voces, hemos escuchado diferentes propuestas y hemos también sido testigos del compromiso que tiene la Casa de Hidalgo con el progreso de Michoacán y de los michoacanos.